Toca ahora la subida infernal, lo que viene ahora es lo duro, no todo va a ser bajar y disfrutar como me encantan los espartos, queda un poquito de sol, narices porque yo quiero venir, ay se me había olvidado que se pone el sol ahí muy pronto joder, queda un poquito sol, así que me tengo que dar prisa ¿estáis perdidos o qué? no se ve el camino la cámara ingresa gracias aquí hay que tener cuidado porque hay muchas emboscadas ahí con caídas quiero verme mal pues voy bien, eh el truco está en llevar mucha cadencia estarían guay algún día hacerlo en sentido contrario pero, pero claro la bajada de esa heliaste clavícula, subirlo es imposible si tienen unos escalones que ya me costaría a mi subirlos con las bicicuestas que chulo, eh se están bañando ahí, que lujo que gusto bueno empieza lo difícil esta es la subida infernal bueno pues hoy he tomado la determinación de tomarme las cosas con aún más tranquilidad ¿por qué? ya me han dicho que hasta que no haga un plan arquitectónico o sea todo el proyecto de arquitectura desde desde la luz hasta hasta el lucir una pared o la conexión de agua no voy a poder hacer nada porque necesito permiso de medio ambiente y se tarda un año entero un año entero que tienen el permiso así que no voy a poder hacer nada en la casita nada si entre lo que van a tardar en tener el permiso y lo que voy a tardar en ahorrar para hacer la obra me da tiempo a mía hacer un proyecto sencillísimo simplemente para la luz y el agua y poner el baño y poder empezar ahí a hacer cositas pedir un proyecto súper súper sencillo y ahorrar mientras estudio arquitectura y así hacerme yo la casa o sea fijaos en qué plan de tranquilidad me voy a tomar lo de la casita de aquí a los próximos 10 años era por la derecha no 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 pues eso que para llevar esta bici hay que estar fuerte así que quien quiera ser todavía un clásico que se coja esta bici se va a ver lo que es sufrir todavía con esta bici iba a sufrir y si quiere sufrir que sufra dios me he puesto igual de pulso subido que con la gravel ayer ay si ya no puedo con este calor necesito bici eléctrica el verano es para las eléctricas pero para las eléctricas potentes tampoco es que con la eléctrica yo fuera aquí mucho mejor porque a mi también me cuesta con la otra de hecho me caí y me pego una tarta de poco dios mis piernas que ayer hice su vida con la gravel que no es gravel que es ciclocross dios yo no es por quejarme ni decir que esta pobre bici no mole ni nada de eso que esto para los clásicos que se la queden que se la queden pero yo no soy clásica si yo me compro una moto y no me cojo la moto porque estoy cansada porque la moto es mucho más duro la gente está muy equivocada con el ciclismo eléctrico y estas cosas no se sabe lo que se siente hasta que la tienes entre las piernas para lo que yo es verdad me dijeron que te estas pasando eso te lo tengo que decir Yyyy Ya, ya, ya Ya, ya Hola Es que yo sin ti y tú sin mí Eso no me gusta